El señor alcalde ha dispuesto, él ha sido un promotor, un impulsador de todo lo que significa una nueva posición de la ciudadanía en cuanto al turismo. Y podemos verlo, prueba de ello es que el Girón está este rato nominada entre tres ciudades de la zona 6, como ciudad más amable, ciudad más segura, incluso tienen una bomba de gasolina que está en muy buenas condiciones. Todos esos son parte de la estrategia que tiene el Ministerio de Turismo para posicionar a nivel nacional los destinos. ¿Cómo ha sido la modalidad para la asignación de los finalistas? A ver, son dos etapas las que se llevaron a cabo. La primera etapa, bueno, la fecha no tengo precisa, pero se nominaban los destinos. O sea, la ciudadanía propia de cada una de las ciudades, por el conocimiento, por la apropiación, por el cariño a su localidad, lo nominaban. Y había que lograr votación ahí. Se cerró la primera etapa y, claro, fue una sorpresa para mucha gente el que Girón esté entre las ciudades más amables y ciudades más seguras. Y para nosotros, bueno, que hemos estado cercanamente al trabajo que hace el municipio, realmente muy gratos porque hemos visto el empeño que han puesto todo el personal encabezado por el señor alcalde. Y, claro, eso se va mostrando a nivel nacional porque de aquí la segunda y tercera etapa ya es un tema de promoción a nivel nacional. Sí, esto no es simplemente una nominación. O sea, es muy respetable el hecho de que estemos entre los diez, de que Girón esté entre las diez ciudades más seguras y amables del país. Pero de aquí viene un compromiso fuerte. O sea, cada uno de los ciudadanos, las autoridades, las instituciones que trabajan aquí en la localidad, tienen que apoyar, tienen que impulsar. O sea, todo el tema patrimonial, todo el tema de naturaleza, el tema del cuidado ambiental, son parte de la nominación, son parte de lo que ofertó Girón. Y eso es lo que tenemos que ver. Tenemos un tema de civismo, hay rutas de naturaleza, hay rutas culturales, hay todo un ancestro aquí histórico que es muy representativo a nivel de país. Sí, hay las políticas justamente para potenciar efectivamente todas estas cualidades. Bueno, como ministerio, como le decía, pues iniciamos con este proceso de Plan Nacional de Capacitación, todo el tema de acercamiento al municipio, hemos hecho una serie de videos, reportes, hemos presentado en ruedas de prensa, es todo el tema de promoción, es todo el tema de mostrar a Girón a nivel nacional. Yo creo que es la primera vez que se realiza un evento de esta naturaleza y que Girón participe. Un cantón pequeño, pero de mucha riqueza cultural, natural e histórica. En caso de ganar, ¿cuál es el premio? Bueno, es un premio de reconocimiento, sí, hay que entender de que no están ganando este momento dinero en efectivo. Es poner en la nómina nacional, en la promoción nacional a Girón. Y ustedes están sintiendo, yo creo, hemos conversado también ya con algunos de los servidores turísticos, están recibiendo más gente. Entonces, poco a poco, y hace un momento les preguntaba, ¿y ahora qué van a hacer con tanto turista que les va a visitar? Entonces, es empezar a responder desde la ciudadanía también, dar información, brindar hospedaje, brindar una sonrisa, decir, aquí tenemos para comer, vengan para acá, sigan, deténganse. Lo que se aspira turísticamente es que los visitantes demoren aquí, logren permanecer más tiempo, que gasten, que consuman, que se deleiten del cantón. ¡Gracias!